Nunca cambieis por otra persona, es decir, por la persona que os guste Nunca tenéis que cambiar porque lo que tenéis que hacer siempre es mantener vuestra forma de ser Porque si cambias por una persona, es que esa persona no es la adecuada para ti Tú tienes que gustarle tal y como eres, en el momento en que cambias Y esto pasa muchísimo, que mucha gente se en plan de Me gusta la típica tía que... pues yo que se sale por las noches, le gusta la fiesta, que pum, que pam Y tú eres un chaval tranquilo, ponte que la situación, ¿no? Y coges y empiezas a salir por la noche por la chavala Pues no, no, porque dejas de ser tú mismo para intentar gustar Y estás gustando a esa chica por quien no eres, ¿sabes? No por quien eres, porque estás siendo una persona diferente Entonces, la cosa es, oye, mira, pues esta chavala está muy buena Que sí, que puede estar muy buena, lo que quieras Pero que igual no somos compatibles, que esto pasa, que ley de vida, macho, ¿sabes? Igual que al contrario, que te puede gustar mucho un chico Y el chaval sale todas las noches y tú no eres de salir O viceversa, el chaval es muy tranquilo, tú eres mucho de salir Y no encaja contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!